Bienvenidos seas a un bordado nuevo en esta ocasión te voy a enseñar una puntada exclusiva del canal de youtube o facebook manitos creativas una puntada totalmente nueva fascinante y sobre todo se adapta a cualquier otro diseño pero en esta ocasión te la voy a mostrar en un alcatraz vamos a empezar a realizar puntadas en hebra sencilla y observa muy bien estas puntadas las vamos a realizar diagonalmente estas puntadas llevarán aproximadamente medio centímetro de espacio entre cada una de ellas estamos utilizando como primer tono un tono celestito muy alegre muy bonito en hebra sencilla de esta manera vamos a bordar toda la parte de arriba de nuestro alcatraz y la parte de abajo la vamos a dejar libre por el momento en ella vamos a aplicar otra puntada súper bonita que te va a encantar y sobre todo fácil y bonita ya sabes que estas puntadas son explicadas paso a paso y pensando en tu comodidad y en la rapidez que puedas realizar también tú tus bordados cuando terminemos de posicionar esas puntadas que te he mostrado diagonalmente ahora las vamos a realizar en diagonal pero del lado contrario y se van a formar unos rombos que en ellos son los que vamos a necesitar para trabajar vamos a formar estos rombos y se realizan de la siguiente forma que estás viendo en pantalla realizando puntadas en diagonal pero hacia el lado contrario es decir si las anteriores las realizaste de izquierda a derecha estas las vas a realizar de derecha a izquierda supremamente fácil este paso y te van a quedar como resultado una cuadrícula pero de rombos así tal cual como la estás viendo en pantalla este paso también lo trabajamos en hebra sencilla y con el mismo espacio de separación que le dejamos a las puntadas anteriores estas puntadas tienen que ser totalmente sobrepuestas vamos a cambiar a otro tono de hilo en esta ocasión utilizaremos un tono azul el rey en hebra doble puede ser hilo cristal o puede ser lana o cualquier otro tipo de hilo que tú prefieras pero vamos a realizar estas puntadas así como le estás viendo en pantalla lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente vamos a realizar puntadas en x atando estos rombitos como lo puedes observar pero vamos a atar a cada uno uno de por medio es decir dejamos uno libre atamos la esquina del otro siguiente así de esta manera realizamos una pequeña tachecita o una x en cada esquina de por medio de rombito que tengamos ok vamos a dejar uno libre así como lo estás viendo los vamos a trabajar de forma diagonal cuando trabajemos la primera línea dejamos una línea de por medio de rombos y nos pasamos al siguiente y volvemos a repetir este mismo paso bien sencillo de realizar así de esta manera vamos a realizar la x en esta manera vamos a realizar la x en esta esquina de rombo dejamos uno de por medio y vamos a realizar la x en el siguiente ok un rombito de por medio le realizamos una x así de sencillo cuando lleguemos a la parte de abajo dejamos otra rombito de por medio y continuamos en la próxima de esta manera vas a trabajar todo este tendido hasta que logres completar todas y las trabajamos de forma diagonal de esta manera vamos a continuar y ya vas a ver el siguiente paso que sigue a realizar cuando terminemos el paso anterior vamos a volver al tono inicial de hilo pero en esta ocasión lo vamos a utilizar en hebra doble y en este paso que vamos a realizar es súper sencillo vamos a trabajar en la línea en diagonal que dejamos de por medio es decir a la línea que no le realizamos x o taches y lo que vamos a hacer aquí es una pequeña puntada en forma horizontal nada más agarrando la esquinita de el rombo y esto se hace porque esta línea al no ser trabajada así como con las x te va a quedar floja entonces le realizamos estas pequeñas puntadas adicionales para que esta hebra quede bien sujeta a la tela y no se nota mucho porque estamos utilizando el tono inicial con el que se realizó la puntada en diagonal el paso es bien sencillo y sobre todo es muy importante porque sobre de esta base vamos a trabajar otra puntada así que sigue los paso a paso como te lo estoy mostrando confía en el proceso que el resultado va a ser espectacular continuamos de esta pequeña puntada solamente se le va a realizar a las hebras en diagonal que dejamos sin taches vamos a continuar y vamos a realizar estas líneas que estás viendo en esta cuadrícula vamos a trabajar diagonalmente en las cuadrículas que tenemos ok vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar un tono de hilo que no sea ni el azul ni el tono inicial que usamos para bordar este es un azul muy diferente un poco más oscuro y lo vamos a utilizar en hebra doble lo que vamos a hacer aquí es que vamos a levantar una línea de por medio una línea arriba una abajo una arriba llegamos a la parte de arriba y vamos a anclar la agujita en la tela observa muy bien vamos a salir juntos sin dejar espacio y ahora sí levantamos las hebras que quedaron en la parte de abajo y las que quedaron arriba las tapamos es un petatillo tal cual solamente en esta ringlera de líneas la otra la vamos a dejar limpia ok sin trabajar por el momento anclamos la agujita en la tela y nos vamos a regresar junto una tercera vez para cubrir bien este espacio y lo que hacemos aquí es levantar las hebras que están abajo y las que quedaron arriba hoy quedarán tapadas de esta manera como lo puedes observar por cada sección tenemos dos líneas o dos ringleras de rombos libre entonces vamos a trabajar una con este color y la que queda en limpio que es estas que puedes ver tú en pantalla esas las vamos a trabajar con el mismo paso pero con otro color ves aquí vamos a continuar aquí tenemos las dos secciones de cuadrícula en el medio de las taches y pues solamente vamos a trabajar una con este color exactamente como te lo estoy mostrando en pantalla aquí lo que voy a hacer es una combinación de tonos celestes medio fuerte tonos azul rey y oscuros esta será una combinación súper bonita tú puedes combinar los colores que tú quieras pero yo decidí combinar los colores del mar me funcionan muy bien cuando quiero hacer mucho mucho aplicación de un solo de una sola tonalidad me funciona súper bien la combinación en tonos azul así que tú puedes elegir cualquier otra otro color de tu preferencia cuando estas puntadas sean realizadas de la manera que te mostré pues recuerda que dejamos la otra ringlera de por medio sin rellenar lo que vamos a hacer aquí es sencillito vamos a tomar un tono completamente diferente al que a los que estábamos utilizando para darle balance a nuestro bordado vamos a utilizar un tono blanco para finalizar de rellenar estos espacios en blanco el tono blanco lo vamos a utilizar en hebra doble y lo que vamos a hacer aquí es sencillito los mismos pasos que hemos venido realizando anteriormente tres vueltas por cada espacio trabajadas en petatillo una hebra arriba una abajo levantamos la próxima y tapamos la que sigue de esa manera vamos a trabajar y lo estamos utilizando en hebra doble pues obviamente para rellenar un poco más rápido este espacio es súper fácil de realizar este proceso no es nada difícil y el resultado queda súper bonito como te menciono decidí utilizar la gama en tonalidades azules y terminamos en el color blanco para darle balance a todos los colores que hemos utilizado súper fácil bonito el paso a paso y el resultado te va a encantar aún falta todavía que realicemos el contorno y ya con eso todo tendrá sentido y verás este bordado supremamente bellísimo vamos a continuar de esta sencilla forma terminando de rellenar cada uno de estos espacios así de forma petatillo y diagonalmente para pasar a realizar el contorno para darle brillo a nuestro arcatraz decidí aplicar en esta parte del del diseño un tono blanco en hebra doble porque porque en la parte de arriba tenemos muchas combinaciones en color azul celeste azul marino entonces para que nuestro arcatraz se vea balanceado vamos a aplicar el tono que menor tiene en la parte de arriba es decir el color blanco tiene más azul más celeste y blanco tiene muy poco entonces esto le va a dar luminosidad balanceamiento a los colores por eso el blanco lo vamos a aplicar en esta área y vamos a aplicar una puntada sencillita no nos vamos a complicar mucho puntada en abanico en hebra doble y lo que vamos a hacer aquí es hacer el abanico por todo este pequeño espacio y luego continuando con el mismo tono blanco vamos a terminar de rellenar esta área súper sencillo en forma petatillo una hebra arriba otra abajo una arriba otra abajo ok trabajando en hebra doble llegamos al otro extremo anclamos la agujita y salimos junto todo va a ser junto sin dejar ningún tipo de espacio de esta manera vamos a continuar hasta rellenar esta área por completo hasta la parte de arriba el paso a paso no tiene cambio todo es en puntada petatillo junta sin dejarle espacio no tiene cambio todo es en puntada petatillo junta sin dejarle espacio te voy a mostrar un poco de lo que viene siendo el bordado del contorno para el contorno voy a aplicar una puntada en hebra doble de azul negro o azul marino en hebra doble en hebra doble y aquí vamos a aplicar la puntada que me encanta muchísimo para realizar contornos que viene siendo la puntada tallo es facilita de realizar me encanta el grosor que queda en el contorno con esta puntada tela super hiper recomiendo se ve hermosa es sencilla fácil rápida sin tanto que hacer la puntada es fabulosa para rellenar para realizar también contornos te la recomiendo vamos a realizar esta puntada de contorno por toda la delineación de nuestro hermoso alcatraz cuando terminemos pasaremos a realizar las orillas de las hojas por el momento decidí aplicar una puntada en hojal toda junta pero nada más en esta línea de nuestra hoja viene siendo como aproximadamente medio centímetro el que estamos rellenando con esta puntada es fácil sencilla no nos vamos a complicar con el bordado de las hojas dado que nuestro acá atrás ya está bellísimo y no lo queremos saturar demasiado de puntadas a veces algo sencillo es lo que se ve todavía más bonito así que por el momento las hojitas las vamos a dejar bien sencillas con una puntada de relleno en hojal toda junta rellenando nada más medio centímetro de nuestra hojita de alcatraz es súper sencilla y también te la recomiendo mucho para que termines rápido tus bordados se van a ver espectaculares con esta puntada tan sencilla cuando terminemos todo el paso a paso de nuestro bellísimo alcatraz de esta forma espectacular va a quedar nuestro bordado quiero que observes una puntada nueva fabulosa fácil de hacer que ya te expliqué paso a paso si te gustó esta puntada no se te olvide regalarme un bonito like dejarme tu opinión en comentarios activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que yo te comparto diariamente recuerda compartir muy importante es totalmente gratis si apoyas mi contenido y también a que llegue a las personas correctas no se te olvide que yo soy tu amiguita jessy que te compartió este hermosísimo tutorial desde el salvador esperando lo sepas apreciar y sea de muchísima ayuda para ti no se te olvide dejarme tu calificación del 1 al 10 en comentarios te espero en el próximo como siempre un gusto haberte saludado adiós ¡Gracias! ¡Gracias!